pero indudablemente no hay noticia más relevante que la extradición y enjuiciamiento a álexa ese es el tema de este primer segmento de nuestro programa de hoy de el editorial que a continuación compartimos con ustedes piensa lo siguiente me han preguntado a raíz de unos tweets que emitimos ayer sánchez un abrazo gracias por palabras me ha preguntado que cuál es mi opinión a propósito del tema de la extradición de saab y de su enjuiciamiento desgraciadamente no que no tengamos nosotros en venezuela un sistema judicial con la necesaria independencia con la necesaria autonomía como para realizar ese proceso acá eso es lo único que yo lamento porque bueno porque es que las víctimas de saab están aquí en venezuela porque sus más graves presuntos delitos han sido cometidos acá en nuestro país en detrimento además de los más pobres en detrimento de los más frágiles no eso pasó aquí en venezuela entonces lo ideal hubiera sido que la justicia venezolana requiriera a este sujeto lo enjuiciara lo procesara y en virtud de los múltiples recursos con que cuenta en efecto lo procesara a en cautiverio en tanto que perfectamente es un reo con peligro de fuga ese sería mi deseo ahora sin embargo bueno es evidente que no tenemos en venezuela el sistema judicial autónomo independiente capaz de procesar una materia como esa en forma creíble no no es posible entonces bueno ocurre lo que ocurre los eeuu lo reclaman y se produce tras un largo proceso donde el señor saab pudo interponer todos los recursos todos los pretextos todos los argumentos para procesar y dilatar la situación a pesar de todo eso bueno se cumplió el debido proceso y hoy está este señor en florida detenido y enjuiciado esa es mi opinión sobre ese tema ahora además de esa primera opinión yo tengo debo confesarles dos preocupaciones una primera preocupación tiene que ver con la forma como el oficialismo ha reaccionado ante esta materia a mí me preocupa y si en este momento me está escuchando gente del oficialismo porque yo debo decirlo yo tengo oyentes independientes tengo oyentes opositores tengo oyentes chavistas de los barrios y a todos les debo respeto si en este momento me están escuchando amigos chavistas yo tengo que decirles que me preocupa altamente la unánime solidaridad automática de ese sector político con un multimillonario que presuntamente ha cometido graves delitos contra precisamente los más en este país los usuarios de los claves y aquellas personas que necesitan de la vivienda social porque en esas dos cosas en esos rubros en la alimentación y en la vivienda metió sus manos el señor alex saab con procedimientos al parecer poco ortodoxos al parecer dolosos o abiertamente delincuados delincuenciales entonces me preocupa que en ese sector político que en el oficialismo haya una aparentemente unánime alcahuetería solidaridad automática para no utilizar otra expresión con ese negociante colombiano presuntamente incurso en graves delitos que repito fueron perpetrados en detrimento de los más frágiles de los más pobres de los más necesitados eso lo primero que me preocupa ahora hay una segunda preocupación que yo tengo y que ayer se me manifestó con muchísima fuerza yo estaba viendo las redes sociales como personas de oposición muy respetables como todo el mundo de repente se dedicaron a celebrar a celebrar y hacer chistes y hacer memes y a publicar fotos del tipo con la braga anaranjada y con cara desesperado etcétera 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 y por ningún lado yo vi una expresión de reivindicación de las víctimas exigiendo el resarcimiento de las víctimas yo no había nadie diciendo dónde están los miles de millones que iban destinados a la compra de alimentos para los más pobres y que desaparecieron donde están los miles de millones que estaban destinados a la construcción de vivienda social y que desaparecieron yo no había nadie repito reivindicando a las víctimas y exigiendo que las víctimas fueran desarcidas y eso me preocupó saben por qué me preocupa porque desafortunadamente en el ámbito de la oposición venezolana o de ciertos sectores sociales vinculados a la oposición venezolana ha habido mucha incomprensión sobre el tema del clave ha habido gente yo los he visto yo los he escuchado yo los he sufrido expresándose de manera grosera grotesca en relación a los venezolanos que necesitan los alimentos que vienen las cajas claras mire yo he escuchado a gente diciendo que quienes usan esos servicios que quienes usan esos productos son lambucios son muertos de hambre son arrastrados y déjenme decirles una cosa quien dice eso es porque tiene resuelto su problema pero no comprende y no respeta un hecho cierto que es que para millones de familias venezolanas el club no es un complemento de la dieta el club es la dieta de él entonces esas personas que han sido agredidas que han sido ofendidas que han sido estafadas por un sujeto que cobró inmensas sumas de dinero y que en vez de comprar alimentos de calidad compró alimentos de segunda o de tercera que llegaban a nuestro país en boca en poco número en escaso número y en muy malas condiciones esas personas gramba debieran reflexionar un poco más y la detención de alex a es una oportunidad de oro que no debieran perder no debieran perder porque es la oportunidad de no solamente celebrar que de alguna manera se hizo justicia sino también es la oportunidad de exigir resarcimiento a las víctimas y reivindicación de las mismas eso eso es lo que yo echaba en falta entonces ayer publiqué en la red social twitter los siguientes mensajes sobre esa materia y los comparto con ustedes para que tengan más fresco el asunto publica este mensaje que decía si la justicia es más importante que la revancha o el encubrimiento a quienes celebran y quienes condenan la extradición en juicio a alexa no parece importarles algo clave los miles de millones destinados a comida y vivienda para los más pobres héroes puse entre comillas porque como ustedes saben la propaganda oficial intenta vender a este señor como un héroe entonces puse entre comillas héroe villano ya se sabrá porque se sabrá bueno porque está preso al fin porque está enjuiciado al fin entiende ese fue el primer tweet que emití sobre ese tema bueno y una especie de tormenta en gente que al parecer extrañamente leyó en ese tweet nada más y nada menos que un apoyo a la exacto te imaginas por eso tuve que emitir luego los siguientes mensajes 1 curiosos y extendidos los problemas de lectoescritura pero insisto algunos que condenan la extradición y enjuiciamiento de alexa jamás tuvieron que comer alimentos club de baja calidad y en mal estado dicen hablar en nombre de un pueblo al que hambrean pero también 2 pero también no pocos que hoy celebran la detención y juicio a saab les dicen lambucios a millones de ciudadanos para que en el club no es un complemento de la dieta sino la base de su dieta y los acusan de venderse y hasta de arrastrarse por una caja de comida recuerda 3 por eso para quienes la lucha social no es un juego de vídeo para quienes estamos metidos trabajando en los barrios todos los días lo importante es la justicia no la revancha o el encubrimiento injusticia es descubrir dónde están los miles de millones que debieron ir a la compra de alimentos y a la construcción de vivienda para los más pobres cuarto cada vez que ocurre un episodio similar por ejemplo ofrecieron recompensa por estos tipos el pollo está cantando extraditaron a la enfermera tesorera etcétera en algunos se disparan expectativas el cerebro reptil les domina y la lengua se le suelta pero apenas eso apenas es desahogo 5 es prudente entonces que aparezca un adulto y recuerde algunas cosas básicas que para acabar con el populismo por ejemplo tiene que haber prosperidad que no habrá prosperidad si no hay paz que no habrá paz sin justicia y que no habrá justicia sin reinstitucionalización del país y que para lograr esa reinstitucionalización hay que convertir el extendido malestar ciudadano en tejido social y fuerza política capaz de obligar a la actual minoría con poder a desprenderse de ese poder para que todos los venezolanos podamos convivir con apego a la ley dicho esto ya puede cada quien regresar a su celebración o a su resentimiento pero recuerden que mañana el desafío será exactamente el mismo construir un país viable para todos sin impunidad pero sin venganza un país de emprendedores exitosos con democracia y libertad esos fueron los mensajes que sobre este tema emitimos el día de ayer y que fueron objeto de una suerte de linchamiento de intento de linchamiento electrónico les voy a decir una cosa finalmente sobre este asunto más allá de las victorias electorales que ha obtenido el chavismo estos 20 años más allá de las victorias políticas tramposas que ha obtenido más allá de las victorias físicas en las confrontaciones que han habido donde ellos han hecho uso de la violencia legal y de la violencia ilegal lo que a mí más me preocupa es la victoria cultural del chavismo el chavismo fue capaz de poner a pensar como ellos a expresarse como ellos y actuar como ellos a sectores muy importantes de la clase media opositora venezolana hay sectores de la clase media opositora venezolana que normalizaron la intransigencia la intolerancia hay sectores de la clase media opositora venezolana para quienes como decirlo tener un desacuerdo es una herejía y la herejía se castiga con lapidación en consecuencia cuando ven un desacuerdo cuando detecta un desacuerdo con alguien en lugar de debatir en lugar de discutir que es lo democrático en lugar de buscar puntos de acuerdo entonces empieza una operación de destrucción del hinchamiento y eso es muy delicado eso es muy peligroso porque todo lo que existe antes fue imaginado esa silla donde usted está todo eso existe porque alguien lo pensó primero cuando lo mismo pasa con la violencia con la guerra con el exterminio con el genocidio igualito para que exista la violencia primero alguien tiene que pensarla primero alguien tiene que verbalizarla la cultura de la violencia el discurso de la violencia es la preparación de la guerra del exterminio y yo lo digo con absoluta claridad yo tengo 21 años de enfrentamiento con estos gobiernos pero de enfrentamiento con el chavismo tengo más porque desde la madrugada del 4 de febrero que estoy en contra de este proyecto pero yo siempre repito siempre subrayo siempre he querido construir una solución pacífica democrática constitucional para este drama yo no quiero sangre para mi país yo no quiero violencia para mi país yo siempre tendré la actitud y el discurso proclive a construir acuerdos y consensos no a generar más dolor más rabia esa es la reflexión que a propósito de este tema queríamos compartir con ustedes en primer lugar hay un segundo tema que es muy importante que también debemos abordar es el tema de el llamado diálogo a propósito precisamente del tema saab tratando de ubicar a la vocera del frente del foro cívico nacional devora merkel decía a propósito de el tema de la detención de alex saab que había un bueno una maniobra del oficialismo intentando paralizar congelar o huir del proceso de diálogo en méxico esto es complejo y de alguna manera esto terminó siendo expresado por el señor maduro moros eso aquí ha sido recibido con diversas expresiones necesarias en algunos casos ha habido una situación insólita también porque algunas personas de oposición este en vez de presionar al gobierno para que cumpla con su palabra lo que hacen es decir ah bueno nosotros sabíamos que maduro se iba a salir de eso maduro iba a patear la mesa